ip entonces config espacial vale nos dice el adaptador de red que tenemos suma su dirección ipv6 ipv4 más cada tiempo de concesión en caso de que esté habilitado el dhcp no que lo tenemos aquí habilitado y tiempo vale de cuando expira esa concesión es decir como nos están asignando una dirección ip de forma automática no pues nos la dan por un periodo de tiempo puede ser un día puede ser varios días una semana vale lo que sea puerta enlace del router servidor de hcp la dirección ip del router igualmente porque es el que nos está dando las direcciones ip informaciones de dhcp para ipv6 y los servidores dns primario y secundario y si está habilitado